Darío Valenzuela entró en el área chica y metió el gol del desempate al minuto 33 de la segunda mitad y el Hotel San Noé conquistó el campeonato de la categoría intermedia de la Liga Municipal de Fútbol Soccer de Nogales Capsura 2012 ante Diablos con marcador de 2 a 1 El capitán del equipo rayado rojo azul Rubén Rodríguez hizo su labor de trabajo en la cancha tras mandar sus indicaciones que le mandaba desde la banca al director técnico Carlos Urias y así consiguieron su primer título Diablos comandado por el técnico Miguel Félix tuvo paciencia en el primer tiempo tras anotar su primer gol por conducto de su jugador Edgar López quien tomó muy parada la defensa de San Noé para el tanto Ismael Cota concretó el gol del empate al minuto 16 de la primera mitad Valenzuela el 33 de la segunda parte e hizo el truco y clavó el gol de la victoria que selló el campeonato para el Hotel San Noé y tiene la probabilidad de subir a la primera fuerza en la apertura 2012 En el primer tiempo expulsaron al jugador Ramón Marrufo de los Diablos por un codazo a un jugador contrario que le costó la tarjeta roja y el árbitro Ramón Manzarrés lo sacó del partido para que Diablos se quedara con 10 jugadores